¿Qué es el caso de los murciélagos? ¿Qué es el caso de los murciélagos? Se pueden clasificar de diversas maneras según los refugios que usan. Hay una serie de murciélagos que se llaman arborícolas que usan los nidos que hacen los pájaros carpinteros o otros huecos naturales que hay dentro de los árboles. Otra clase son los fisurícolas, que son los que se meten en fisuras, ya sea cortezas de árboles, fisuras que hay en la roca y en el caso de las edificaciones humanas son los murciélagos que vemos por aquí que se nos meten en huecos entre piedras de las paredes o que se nos meten debajo de las tejas o que se meten en cajas de persianas o cosas así. Y después quedan los cavernícolas, que es la idea que casi todo el mundo tiene de los murciélagos, un bicho que está metido en una caverna y allí en lo oscuro. Realmente los cavernícolas son una pequeña fracción de los murciélagos que tenemos aquí, la mayoría de ellos tienden a ser fisurícolas y algunos arborícolas. Estos que en origen eran cavernícolas, algunos son cavernícolas estrictos y siguen criando en cuevas, pero otros también se han adaptado a las edificaciones humanas y son ese tipo de murciélagos que nos encontramos cuando vamos a una bodega o una casa abandonada o que subimos al desván y los encontramos allí hechos una piña, pulgados de las vigas. Esos son murciélagos que en origen son cavernícolas pero que ahora viven entre nosotros aprovechando ciertas oportunidades que el ser humano les brinda. Después hay murciélagos que son especialistas, pasa como con los pájaros, lo mismo que hay por moranes o catraces que solo pueden vivir en la mar y solo se dedican a comer pescado y después hay gaviotas que en principio son de la mar pero también son de la tierra y pueden comer cualquier cosa y se están expandiendo por todas partes. Hay murciélagos que son muy adaptables y murciélagos que son muy especialistas y esos generalmente son los que más sufren, sobre todo los que son especialistas del bosque porque al que el bosque nos lo vamos cargando, como ya sabéis. Y una de esas adaptaciones que tienen los que son más generalistas es que pueden soportar la luz eléctrica, incluso pueden aprovecharla, como algunas veces si habéis sido observadores que se ve como los murciélagos están cazando en las farolas y sin embargo otros si encuentran una línea de farolas tienen que dar la vuelta porque no resisten la luz eléctrica. Esto es así a buena pluma lo que os quiero decir un poco de los murciélagos. Bueno, también os quiero decir que como la mayoría, bueno todos aquí son insectívoros, les viene muy bien el agua, no solo para beber, los murciélagos beben en vuelo sino que les viene muy bien para cazar porque sabéis que por ejemplo en esta época en los ríos ahora mismo está habiendo una explosión de, no sé cómo se llama, pero bueno, esas, las gusalapas que dicen los pescadores, efímeras, esos. Y después en las zonas de agua dulce un poco someras que está caliente pues ahora están empezando a salir muchos mosquitos y los murciélagos se concentran allí. Bueno, después tendréis la idea de que los murciélagos hibernan, ¿no? Eso creo que lo sabréis bien. Hibernan los murciélagos de nuestras latitudes porque la mayor parte de los murciélagos, de las especies de murciélago, y hay más de 1.400 en el mundo, son murciélagos tropicales que no tienen necesidad de hibernar, pero aquí sí. En el ciclo anual de la vida de los murciélagos, ahora estamos en la época en que se están empezando a concentrar en las parideras, criarán a mitad de verano, a finales de verano se habrán emancipado las crías y empezarán a reproducirse, o sea, empieza la época de reproducción de celo de machos y hembras y se suelen tener el celo, aunque vivan en otros sitios, en bosques o en ciudades tal, el celo muchas veces lo suelen tener en cavidades, ahora, vamos, en el otoño, que les servirán también para hibernar y esto es muy resumido el ciclo anual de los murciélagos. Entonces, las intervenciones que se hacen para los murciélagos tienen que tener en cuenta todo este tipo de factores. Entonces, bueno, como no tenemos tiempo voy a pasar directamente a deciros lo que se ha hecho aquí. La palabra no es promovido, bueno, sí, se ha sugerido o hacer, o sea, se ha dicho que se puede hacer para dentro del plan que esta cantera tiene. Esta cantera quiere hacer una pequeña ampliación de vermas y entonces, pues como han dicho los compañeros anteriormente, lo que se hace es en otras partes que van quedando en desuso y en los alrededores de la cantera, tratar de hacer cierto tipo de medidas que compensen y que vayan potenciando un poco la recolonización de ese espacio por parte de los murciélagos. Bueno, pues una de las medidas que se ha hecho es la potenciación de los refugios en edificios. Hay ciertos edificios colindantes o que pertenecen a la propia empresa en los que hemos visto, cuando hemos estado haciendo el estudio de murciélagos, que allí se albergaban o que incluso tenían colonia o que podían servir de refugio. Lo pueden, cualquier edificio que tenga una abertura, lo pueden utilizar durante la noche como un descansadero para después seguir cazando por allí. Entonces, una de las cosas que se proponen es garantizar que los edificios refugios detectados, que son cabañas, casillas y algunas casetas de aperos de la propia fábrica, que mantenga su función como refugios en los acuerdos con los propietarios, que se ha hecho también algún acuerdo de custodia con algún propietario de cabañas, pues se incluyen medidas con ese objetivo. Por ejemplo, que algunas puertas o ventanas permanezcan abiertas, tanto para no dejar cerrados allí y que mueran los murciélagos, como para permitir que los sigan utilizando en los días. Y colocar en algún edificio de la cabaña, o sea, de la fábrica, colocar cajas nido dentro para que no solo los que son cavernícolas y se colgarían del techo puedan tener sitio, sino también los fisurícolas que busca un escondite que tengan esas casas como escondite dentro de los edificios. No sé si me cogéis la onda o si os estoy apabullando. Espero no apabullaros. La segunda medida que se hace es la potenciación de refugios en árboles. Pues, sí. Un minuto, digo, son los diez. ¿Qué? Vale, bien. Bueno, potenciación de refugios en árboles. Puesto que se deben cortar algunos árboles para la ampliación de la verma, esos troncos se van a utilizar para hacer pequeñas casetas, o sea, trozos de tronco con agujeros y rendijas para que se puedan meter y se van a colocar en otros árboles. Se van a crear charcas en zonas pequeñas depresiones del terreno de 177, 974 y 367 metros cuadrados, son tres charcas, para que los quirópteros puedan beber allí y aparte porque también se espera que haya mosquitos en esas charcas y que pueda servir de cazadero. Se va a aconsejar un calendario de explotación de la cantera para minimizar los efectos negativos. Por ejemplo, explotarlo en verano para no afectar a bichos que puedan estar hibernados en las fisuras de las paredes. Bueno, hacer la explotación seguida en esas vermas para no haber grandes espacios de tiempo sin explotar y que los bichos entraran allí. La conservación de las praderas adyacentes y el pastoreo tardío para que siempre tengan flor y puedan ser más pródigas en presas, empresas para los murciélagos. Se plantarán también líneas de vegetación que sirvan de corredor, de pasillo, porque los murciélagos, aunque sea de noche, se mueven a través de las filas de vegetación como las autopistas de las personas. En los frentes de cantera se evitará cubrir con mallas, como se hace en otros sitios, para que tengan acceso los animales. Y en los fondos de las vermas, en el suelo de las vermas, pues se va a hacer replantar también, como se ha dicho en el ejemplo anterior, con especies autoctonas para que tengan su comunidad asociada a insectos presa y para que sirvan también como lugar de desplazamiento, por esto que acabamos de decir ahora mismo. Se han detectado ciertos corredores preferentes de quiróteros, eso se va a proteger especialmente, se va a vigilar mucho que la cantera no se desplace hacia esa zona y se van a poner unas 200 casetas para murciélagos en toda esa zona que está más batida. Se va a proteger la orla forestal existente tratando de estimular que eso crezca libremente y que no entrar en esa zona. Y después hay una serie de medidas de seguimiento del proyecto que en teoría tendría que hacer la propia empresa que ha hecho el seguimiento de murciélagos y que hacer una prospección de todo lo que se ha hecho, de todas esas actividades que se han hecho el primer año y mirarlo tanto en verano como en invierno para ver cómo está actuando sobre las colonias de cría, sobre la frecuentación progresiva de ese entorno naturalizado y ver cómo también se está estimulando la hibernación. Y esto en el primer año y después en el otro año se haría una prospección con detectores para ver que efectivamente eso está dando un resultado. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.